Se encuentra ya tan cerca que lo siento, no les miento más allá de lo pensado Poetas, escritores, MCs o raperos, directores de orquesta Aquí canto y con orgullo les molesta Raperos con palabras de argumentos que me nacen Hoy en día junto a todos ya lo grito, es enlace Carísame la base y las lindas que las hace Tranquilos, silenciosa y final, esta clase ¿Y qué chucha esperabas que me callara? A que el chico revende, que hipopa lloraba Años de pulas pero yo no la sudaba Sabiendo que mi tiempo ya me llegaba El lleno de listo en la lista encontrarás enlace El nuevo grupo musical de compasión la trae Sale y vale otra y muchos, muchos más Enlace está aquí y no se va a largar Para sonar muy fuerte, tan fuerte como mi canasta Incluso más es pura energía Que mierda me asegura que mañana cantaré Entonces hoy que tengo vida Mi trazo dejaré como huella de conciencia para la evolución Para un periodo después que el rap Después de la opresión Subición mental, ahora te quiero cambiar Abrí los ojos negros para que busquen la paz Entonces más rabia me da si me mandas a callar Pero tengo un objetivo y no puede esperar Enlace el objetivo que no puede esperar Presencia de una cabra, ser el hip hop Ya presente con el micro en mi mano Aquí canto y levanto a la gente que desea Un sonido en sus oídos y me río Ay Dios mío De quienes siempre hablan, se burlan y no alaban Enlace hoy ya nace pa quedarse, no virarse Empiecen a dar persa de este grupo que comienza a divisarse Suban el volumen paso a paso, comiencen a acercarse Escúte-me, essaye de compensar Estoy aquí para estar, no para desconocer Enlace en más real Se siente ahora La vida sin el sol no era completo Enlace, enlace Enlace un nuevo elemento del hip hop Chileno, canadiense, Andrew Graham Pa que supieras, hubieses escuchado Con anticipación, se movía la tierra Con el techoque que pasó Con los de anterior, todo el hip hop era arde No había que apurarse, respeto sin violencia Sino pura esencia ¿Y dónde está? ¿Qué es lo extraño? Un muro se levanta y es difícil que se caiga Ganas y esperanzas De una vida de enseñanzas Buscar sellos Determinar el destino Él la hace, la hace Hace tiempo, caminos bien distintos Que unimos lo que vimos De repente nos sentimos el entorno Buscamos lo divino Ya tan siglos del escombro La música nos expresa Cada uno con su modo Dejemos la violencia Y tengamos la paciencia Que se logra con la fuerza Busquemos el proyecto en común Que tenemos y no vemos Decimos tiene nombre Lo creamos Y cantamos Enlace Enlace Determinar el destino Gracias por ver el video.